En 2005 comenzó una extraordinaria aventura cuando Walt Disney Pictures y Walding Media llevaron a la gran pantalla la historia épica y conmovedora de las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario. El magnífico grupo de actores y el innovador equipo creativo se han vuelto a reunir para la siguiente entrega, las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. En el príncipe Caspian nuestros cuatro hermanos Pevency vuelven a Narnia. Han pasado 1300 años y el mundo que ellos conocían ha dejado de existir. Creo que es una historia más peligrosa y oscura. Nos adentramos en una nueva aventura con personajes a los que no conocemos. Es un mundo totalmente diferente. En esta historia aparece el príncipe Caspian, que estará presente en las tres próximas entregas. Caspian tiene que aprender a ser un buen líder. La verdad es que es una interesante historia de maduración. Debido a la estructura de la primera entrega, la acción fue el broche final de la película. En el príncipe Caspian está presente en toda la historia. En esta película las batallas van a ser realmente épicas. Creo que la gente va a quedar impresionada cuando lo vea. En el león, la bruja y el armario investigamos mucho porque algunos de los efectos visuales que aparecían en la película no se habían hecho antes. Esta vez hemos construido las criaturas, las hemos modelado. Esto nos da la oportunidad de jugar más en pantalla. Es decir, siempre he querido ver en las batallas de qué forma luchan los diferentes tipos de criaturas. Y ahora podemos hacerlo. Podemos ver que los faunos no luchan igual que los minotauros, los centauros o los grifos. Y pienso que esto va a ser fantástico. En la historia se esconde un maravilloso sentimiento de nostalgia que, de hecho, siento como cualquier director de cine que revive su experiencia. No es como la primera parte. Tiene mucha más acción. Tiene más drama. Creo que es una aventura muy emocionante que no os podéis perder. Walt Disney Pictures y Walding Media Os invitan a regresar a Narnia. ¡Suscríbete al canal!